Les voy a compartir de la señora Dora Chávez de un librito que yo tengo que ya tiene sus cuantos años y Dora ha escrito mucho, ha caminado mucho el mundo literario así que Dorita Chávez te mando un beso gigante esperemos que estés muy... pero es la mamá de una de nuestras colegas que está trabajando acá en Radio Ciudadana le mandamos un beso también para ella Bueno, querida, voy a compartir algo tuyo, de tristezas y esperanzas se llama este material que ella hizo junto a un gran artista también me encanta porque muchas veces los poetas tratamos de, los y las poetas, tratamos de combinar nuestro trabajo con otros artistas que la verdad es muy pero muy importante Nicolás Pasarela hizo el diseño de tapa de este libro de Dora Chávez que se llama De Tristeza y Esperanza Les voy a leer un relato que se llama Cobardía En la cocina, Susana termina de preparar el almuerzo Él, sentado a la mesa, fija la vista en su vientre Hace dos años que no la ve Susana ocupa su lugar Lo mira a los ojos Le dice que la última vez que se vieron, él fue muy claro cuando le explicó que jamás se volvería a casar Los ojos del comisario son impenetrables Recuerda a su esposa, tan joven, asesinada ¿Sos feliz? le pregunta Le sale como una saeta, tratando de borrar sus pensamientos Voy a tener un hijo que tanto deseaba La cesárea está programada para el 2 de mayo El mismo día de mi cumpleaños, dice con asombro el comisario Susana baja la mirada y no contesta Él no pregunta si se casó, ni siquiera quién es el padre del hijo que espera Termina en el almuerzo Ella lo acompaña al zaguán Él se ofrece para ayudarla en lo que necesita Susi, llamame, llamame y vengo enseguida El comisario baja del escalón a la vereda Le toca suavemente su abultada panza y susurra, cerrando los ojos Fui un boludo, yo debí ser el padre Cobardía se llama de tristeza y esperanzas De tristezas y esperanzas, porque son varias De Dora Chávez Un beso Dora, gracias, gracias Espero que estés muy bien Me enteré que anduviste con algunas nanas también Espero que todo sea para mejor A veces necesitamos algunos arreglos de chapa y pintura Como decían los abuelos